que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos la reacción de todos los famosos ante el regreso de tali como sabemos el día de hoy lupillo ribera decidió salvarla de la eliminación y pues acaba de mandar a su gallo clobby como sabemos la intención también de lupillo es que regrese clobby más empoderado pero bueno aquí vemos cómo están saliendo los concursantes para recibir a quien salvaron y pues enseguida vieron que era tali todos reaccionaron de la mejor manera menos obviamente cristina creo que cristina solamente porque con la otra que ha tenido enfrentamientos con leslie y está nominada pero bueno déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de la decisión de lupillo ribera al salvar a tali de la eliminación sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos los amigos